Muy bien, luego de una frustrada sesión de pareja hace unos meses, hoy logramos que estén aquí. ¡Bienvenidos a la Argentina! ¿Quién? La negra Capristo, el señor Gustavo Conti y el pequeño Félix. Hermosa. El aplauso del horno. Bueno, sí. El aplauso. Buenas, hola. Acá está, está preguntando por Coco, Coco, Coco es Coco. Sí, perfecto. Ahí está, Copo. Ahí está, mira. ¡Hola, Copito! Hola, Copito. Decidí que la estaba buscando. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, acá estamos. Qué linda estás, me grita como hacía. Bueno, viste, hoy tuve tiempo, me cambié. Es mentira, en 10 minutos me hizo cambiar. Lo tuve que esperar a él en la puerta. Sí, tuvo tiempo. Hoy estuvo un tiempo bárbaro. Y vos también te cortaste el pelito. No, no, pues yo me corto, me corto yo cuando estoy aburrido. Dios, pero me gusta, es medio moicanito ahí acá al costadito. Sí, medio carolo, ¿no? No, no, me gusta, pero ¿de verdad que te lo cortás vos? Sí. Sí. ¿Sabés lo que hace en el baño? Bueno, es mi baño, a ver. Es tu baño, vos tenés tu baño. Sí, si no, es insoportable. Ya arrancamos con la atención porque... ¿Qué pasa con Coco? Podríamos, en un rato vamos a ver cómo fue la sesión anterior. Pregúntale a Vero lo que quieras preguntarle. Sí, 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 fue bien. Pará, te quiere preguntar, pregúntale. Pregúntame. ¿Copo? ¿Acá? ¿Dónde está Copo? Ah, está ahí Copo. Él me decía, Copo, ¿dónde está Félix? Copo. Sí, fue el Félix. ¿Le diste beso a Vero? ¿Le diste beso a Vero? ¿Le diste beso? Dale beso. Un baño, dale un baño. ¡Aba! 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 Muy bien. Hoy, o sea, íbamos el oba. Hoy, en la reunión de producción yo decía, oba. ¡Aba! 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 ¡Ay, Copo! Mira Copo, mira Copo. Copo, Copo, Copo. ¡Dónde beso a Copo! ¡Ay, Copo! Ahora todo es alegría, pero hubo tensión. Tras la pausa vamos a repasar esto, vamos a hacer el previously, en el capítulo anterior y vamos a trabajar sobre esta situación. Qué lindo te queda el diván con el atuendo. Ay, sí, estoy en compósito. Estás preciosa. Aquí reina la paz, Félix, pero tuvimos un momento de tensión. La vez anterior que vinieron. Es verdad. ¿Coco, dale bola, Félix, si no se pudre el rancho? Claro, si no se pudre el rancho. Venimos a decirle. Y vamos a compartir con ustedes cuál lost, un previously. ¿No es así, Toma? Sí, previously, en Cortá por lo Sano. Decícame todo, no sé cómo decirlo. ¿Qué pasó? Tenemos una terapia de pareja. Venía una pareja. Hace un rato llega un mensaje a producción diciendo, plin, 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 no va a venir. Se bajó porque le dio un ataque de conch. Así, ¿eh? Imágenes ya de la pareja. Uno se bajó, es ella. Simena Capristo se bajó. Viene el negro solo con el niño. La negrita, ¿qué pasó? No pudo, se le complicó. Ah, bueno, no lo entendemos. Simena, buenas tardes. Gracias, Mero, ¿cómo estás? Lo mandé a Conti a comprar un paquete de pañales a la una de la tarde. A ver, para mí. ¿Y? Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Ahora, ahora, dando vueltas para conseguir un paquete de pañales. Ahora, ahora me lo siento yo, claro. Ahí lo voy a hacer, le voy a dar la cámara. Me despierto y me dicen, voy a comprar pañales. A la pañalera de tal lugar. Dice, dale, voy para allá, voy a pañalera. No la encuentro, llego a la pañalera, me como una cola de 76 personas. Llego y le digo, ¿me das este pañal? No, no lo tengo. Bueno, andate a Carrefour, me voy, andate allá. Me voy para allá, me meto en el supermercado, me como otra cola más. Conti, Conti, me sacaste la selfie. Sí, pará. Oiga, llego, lo consigo el pañal. Sí, ¿y? Llego a casa, lo contraje el pañal. Tardaste una hora. ¿Y qué querés que hagas? Digo, no era ir a parir al supermercado. Yo me tenía que cambiar, me tenía que, bueno, que preparar. Tenía que preparar a bebé y no, no, o sea, no se podía hacer todo en cinco minutos. Pero el supermercado me manda ahí. Claro, pero vos sos comprador compulsivo. No, 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 yo te mandé a su supermercado, Gustavo Ariel Conti. Yo te mandé a que me compres un par de pañales. No que venga con 200 cosas. Así que, bueno, les pido disculpas. No, todo bien, amor. La verdad que me encanta veros, sos una genia, porque me has reído un montón. Me encanta ir a tu programa, pero bueno, en esta oportunidad no me agarró un ataque de conch, como dijiste, pero bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Algo parecido. Bueno, en este pañalera gate, realmente, porque fue como una cuestión de estado, ¿no? Sí. Borbandeada de... Sí, por dar la tetita al aire. Y viste que hay como muchas, como que no les va. Es un amor, él. Sí. Él le toma de una y la otra le da. Sí. Claro. Le hace mi mito. Le hace mi mito. La prepara. La prepara para tomar después de otro lado. Para después de otro lado. Muy bien, papá. ¿Ya cuántos años tiene, Félix? Un año y medio tiene. Sí. Está lindo, enorme. Está grande. Está enorme. Está tetonazo. Tetonazo. Yo no sé, creo que voy a darle a los 42, el pibe va a tomar la teta. Porque no... Eso te iba a preguntar, porque también es una decisión, o en un momento uno dice, bueno, ya está. Ah, sí, pero tiene tantos beneficios dar la teta que me parece que, bueno, que por el momento, por lo menos hasta los dos años, bueno, tengo planeado que él... Tenés unos meses de changui todavía. Sí, sí, sí. Yo creo que, no sé, que en algún momento él va a decir, no quiero más teta, mamá. Esperemos, no sé. Gustavo, mira. Gustavo Ariel. Me parece bárbaro. Te gusta. Y que tome la teta así porque le hace bien. A él le gusta, aparte. Se entierra las tetas y le da, o sea... Sí, sí, se vuelve loco. Está buenísimo. Estás tardando menos ahora a la hora de comprar pañales, te colgás en el supermercado. No creo que no fui más a comprar pañales. No, no fue más. No, no fue más. No, no fue más. No, no fue más. De ese momento ya hay otro tramo instalado. Y cuando me rompes mucho las tardí, pelioli, ¿anda vos? No, pero vos sos chico de pocas pulgas, ese es el problema. Y vos sos una chica que rompe mucho las pulgas. Contale a la doctora. A ver, ¿cómo es chico de pocas... O sea, ya que ella te haya hecho ese planteo, ya te pegó muy para abajo y no... Y esto no voy más. Y sos drástico, no voy más. Y aparte, es decir, no voy más. Espera, pará, 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 pará. ¿Qué es esto? Pará, pará, pará. Ay, no, no hago más. Ah, sí, 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 sí. Él es leonino, ¿viste? Necesita como que... No, 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 pero puede ser que vos sos una máquina de romper los huevos. Entonces llega un momento, llega un momento que ya te cansás. Entonces, sí, listo, no lo hago más. Pero vos sos chico... Ahí está, vamos de nuevo con esto. Pocas pulgas. Poca tolerancia. Tolerancia cero, como la alcoholemia. Bien. O sea, por ejemplo, sí, un ejemplo, no sé. No, no, por ejemplo, le digo, mirá, andá a comprar a tal lugar los pañales que fuimos unas 14 veces. Ay, no sé dónde es, explícame, pasame la dirección. Dame la foto del pañal. Le digo, gordo, siempre usa los mismos, nada más que no prensa atención. No, porque soy el que cambia detalle, por eso es muy devaluante también. Es una sinvergüenza. Bueno, cambió detalle el niño de pañal y me trae el anterior. Imagínate si le llevo el que no es. Claro. ¿Qué es lo que haces, llevarle el que no es? Claro. Imagínate todo lo que viene, viene el oleaje. Entonces preferís no hacer nada. Si manda, está todo el día con el teléfono. No, mentira. No puede mandarme una fotito. Si está todo el día con el teléfono. Trabajo con el teléfono. Pero esto mismo se replica con los amigos en el WhatsApp. No, no, no. El WhatsApp te lo voy a explicar porque me parece que es como un loji bárbaro. Te lo voy a explicar. Loji. Ella, hay un grupo de la marca de las remeras que estamos haciendo nosotros. Bien, sí, que son muy lindas. Que ahora voy a mostrar la que me trajeron para Antonio. Que están nuestros dos socios, que son una pareja y nosotros dos. Ellos me dicen que yo haga los diseños, que hago todo en el tema de lo que es el fotomontaje. Porque lo quiere clara. Entonces yo hago, te hago y deshago. Ah, eso es como yo. Cambia esto, pon esto, saca lo otro, saca esto, pon esto acá, saca todo allá. Entonces yo mando las versiones y nadie contesta. Entonces el giro está cuatro horas con el teléfono y este va. Tiene razón, me pasaría lo mismo. Listo, no, no. Chico, claro, una devolución. Cri, cri, te gusta, no te gusta. Claro, claro, nada, nada. Emoji. Claro, y están todos los... Emoji, caca, emojicaca, aunque sea un emoji caca. Exacto, exacto. Pero están todavía con el teléfono, pero no tienen tiempo. Entonces están todavía con el teléfono. Te clavan visto. Claro. Bueno, no, tiene razón. Bueno, bueno, no, bueno. Ah, viste vos, bueno, no, así la... Así es con todo. Y lo del pañal tengo razón también. Sí. Porque no le pidas la aceptación a ella. La doctora está diciendo que sí. Bueno, papi. Pero ya igual, se han limado ciertas asperezas, me parece. Sí, nosotros, ¿sabés qué? No somos rencorosos. Un besito, chau, te digo. Bueno, ¿no quiere la otra Tetotti o no? Sí, quiere la otra. No somos rencorosos. Entonces, no sé, discutimos. Discutimos, ahora en el remis veníamos discutiendo. ¿Por qué veníamos discutiendo? Porque estuvimos con Félix. No, 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 mentira. Dejáme charlar. Porque si no hablás solo vos. Ya está bien. Estuvimos con Félix, esperándolo en el asiento trasero del remis. Es mentira. Del remis. Creo que unos 15 minutos. Bien, y cuando salimos, y cuando salimos... No, espera, espera. Es mentira que fueron 15 minutos. Para ponerse una remera blanca y un jean. Escuchame. Pero se cortó el pelo en el medio. No, por favor. ¿Sostenés tú, no? No, no puedo. Estoy con el nene. No me esperaste 15 minutos. ¿15? No me esperaste arriba, remis. Y cuando salimos con el auto, ¿qué te habías olvidado? Bueno, bueno, eso no importa. Le trajimos unas remeras para mí de Granado, que se las dejamos sacar porque querían hacer 5 de 6. El sábado. Sí, sí. Salimos cuando... Uy, me olvidé la remera. ¿Y para qué molestás? Apurate, apurate, apurate. Después tuvimos que volver porque al siguiente se había olvidado la remera. Vamos, vamos. Y ya que hablaste con Talantera, mamita. No, ya está, ya está. Mirá, no te voy a poner nada que contar. Contala entera, vamos, vamos, dale. Contala todo, dale. ¿Están re loquitos ellos o no? Tíralo. ¿Están re loquitos o no? Están re loquitos. ¡Loco! ¿Loco? Tirale un beso a Vero, tirale un beso a Vero. Hacen un va. Va. Dale. Va. Tirale un beso a Vero. Tengo a punto de hacérmelo. Va. Ah. Es una cosa de loco. ¿Cómo estamos con el colecho y toda esa situación? Estamos con colecho. Bien. Seguimos con el colecho. Seguimos con el colecho. Seguimos con el colecho y el niño en el medio. ¿Está mal? No, está bien. No, no puedo. No digo, está mal, digo, para la pareja. ¿Viste qué? Eso es un problema. Lo dijo ella. Está mal para la pareja. Está mal para la pareja. Como que la pareja no tiene lugar para la pareja. No está viendo sexo. Entonces, este... Estamos complicados. Yo no lo puedo. Lo que está pasando en este instante no lo puedo creer. Realmente es una maravilla. Félix, está loquita, mamá. Está loquita, mamá. Pará. Así está. Vos decís que... Así está. ¿Mierto? Él tampoco busca el espacio para esos encuentros. Nada. Es una hija de vos. Cualquier momento... Qué caraduro. ¿Cuánto hace que... No sé, yo ya me olvidé. No se riega ese jardín. Yo ya me olvidé. Yo ya me olvidé. No sé, no sé. La verdad que hace tanto... Hace un tiempo. Pero si tenés más problemas vos. Pero es la de casa de los locos, ¿sabes? Aparece y no lo es. Sí. Falta que saca la manita y nada más. ¿Vamos, papá? Se riega. Cuidado con el escalón, ¿eh? Sí, tal cual. Falta que saca la manita, Félix. No, no, no. No, 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 no. O sea, hace una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas. ¿Cuántas? Hace un montón. Un montón. ¿Un mes? No, pero siempre... El tema no es el lugar, porque el lugar es lo de menos. Antes de tener al nene era caminando, lo hacíamos. Sí. Salimos a ver... Bueno, pa. Se fue la barbista. Salimos a ver vidriera y se está... Sí. Ahora tiene un problema bárbaro. Tiene un problema bárbaro. ¿Es verdad? Estoy trabajando, estoy trabajando. Estoy trabajando. No sé. Bueno, son etapas, ¿no? Es verdad que te está difamando. No, 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 no. Es un poco de verdad. Viste que siempre termina todo el camino que después... Bueno, acá es un 50 y un 50. Vos tirás la piedra y después cortás la mano. Y no es 100%. Y bueno, igual, ¿cómo se hace? Se hace... Una manualidad. Una manualidad. Ay, ¿te hacés manualidades? ¡Qué horror! Por favor. Eso es lo menos, Conti. Yo puedo creer. Tu papá está loco. Está pan. ¿Pero qué es esto? ¿Pensamos que te haces una manualidad? Todos los días. O sea, te cortás el pelo y de paso está bien. Claro. Manualidades con el nene ahora. Claro, en el baño. Va. Está bien. No, no, no. La verdad que... Cuando hacemos baños de vapor con el nene, hacemos manualidades con barquitos. Hacemos baños de vapor. Para que trabaje a la tos. Eso sí, ¿ves? Es bárbaro. Es buen papá. Él tiene una hora haciendo baños de vapor. Haciendo... Eso es bárbaro. Se queda con el nene. Es un excelente padre. Es verdad. Bueno, pero hay muchos que no... No, que ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Es lo que se debe hacer. No, bueno. Bueno. ¿Y hay ganas de reflotar este amor, la seducción o no? Sí. Yo creo que... No, pará, pará. Porque vos tenés unos problemas... Mirá, nene. A ver. Tamaño, tenés unos problemas... A ver. Sí, por ejemplo. Vamos a salir adelante. Yo creo que a muchas parejas le pasa esto de tener... El niño se coloca en otro lado, está el chico. Claro. Sí, pero mirá, yo no tengo, digamos, la bola de cristal, pero hay mucho amor. Hace mucho tiempo nos llevamos muy bien, nos cagamos de risa, nos peleamos mucho. Nos llevamos muy bien desde que llegamos, estás diciendo que está todo lo que se hace mal. Bueno. ¡Explicarle a la doctora! ¡Explicarle a la doctora! ¡Explicarle a la doctora que ahora es la parte que no se va muy bien! Cuidado el escalón, papá. Cuidado el escalón, papá. Venimos a ver a la doctora y a la doctora que contarle nuestros problemas. Se puede de risa él. Cuidado con el escalón, pae. Así que yo creo que vamos a salir adelante en algunos meses, tal vez. Sí, ¿por qué no? Que ahora viene, viste, que viene la primavera y... Mientras tanto haremos manualidades. Claro. Pero un mensaje, digo, tanto con el teléfono, un WhatsApp, una cosa insinuadora, una fotito, nada. No, nada. Con ti, nada. ¿Una foto con vos, la mía? No, algo que te mande ella, una cosita. No, se acaba de risa. ¿Qué pasa? Nada. No, 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 no. Tipo, no, no, no. No, no, no. No va por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, por ese lado no. No, pero bueno. Un día disfrazate de algo y mandame una foto. ¿Por qué me tengo que disfrazar? ¿De qué te gustaría que se disfraze? A ver. De enfermera. De enfermera. No, qué anciano. ¿Qué querés que te cuide? Claro. Viste la fantasía del hombre grande. Ay, no puedo hacer la pichona. Tráeme la chatita, tráeme la chatita. Tráeme el papagayo. Tráeme el papagayo. Qué horror. Félix, antes me acuerdo que había conflicto así si lo cuidaba alguien, que no fuera la familia. ¿Lo estás dejando al cuidado de alguien? No. Más o menos. Porque también es fundamental para ir al queso alguna noche a comer, a poder. No, no, no lo quiere dejar con nadie. Se queda con papá. Que vaya a ella. No, yo a las tres le digo, che, vamos al teatro que hay una comedia que me copa, que se yo, que estrenaron. Anda vos, anda vos con las chicas, anda vos con tus amigas. O sea que vos también estás como muy simbiótico con Félix, no te gusta dejarlo con nadie. No, no me gusta. Muy. ¿Por qué? ¿Te da miedo? No sé, porque me gusta quedarme con él. ¿Pero te debe dar miedo algo o no? No sé, prefiero que esté conmigo. ¿Te sentís más seguro? Sí, re. Entonces está conmigo. ¿Pensás que es momentáneo, que después se va a pasar? Y a medida que es más grande, se va... Mientras quiera, cuando él entienda y pueda hablar y contarnos lo que le pasa, todo, ya está, se puede quedar con cualquiera. Mientras tanto, no. Bien. No, igual tenemos una señora muy de confianza. Igual yo tengo unos problemas bárbaros en ese sentido. Sí, sí, claro. No te digo que... Bueno, bueno, bueno. Ahí me parece que el problema de base es ahí, ¿no? No hace falta que sea así, claro. Nadie. Nadie, no hace falta. Ay, me dio un beso. A él no le gusta que... No puedo creer. Está muy, te digo, casado con hijos. Ay, bien. Sí. Y vos sabés qué, ¿cómo es la del personaje de ella? Dale. Los Argentos. No, pero eso me llama... La Moni. Moni Argento, ahí está. Sos igual. ¿O no? Es Moni Argento, mamita. Y acá está fatiga, mirá fatiga. Escuchá. Yo es Moni Argento. Decís que vos sos muy particular que tenés, o sea, reconoces eso. Yo porque por él, porque es chiquito todavía, no hace falta que se quede nadie. Se quede con papito. Si conmigo juega, se divierte, salimos, corremos, jugamos, saltamos, se duerme, se despierta, comemos, hacemos todo. Yo no tengo ningún problema. Mamita que vaya al teatro, mamita que salga con las amigas, mamita que algo que te vas a hacer. O sea, no sos celoso si quieres salir a bailar con amigas, por ejemplo. No, yo a bailar no voy, ¿eh? Bueno, pero supongo que vas al teatro, a cenar. Sí, sí, pero igual después... Mirá la hora que es. Mirá, ¿a qué hora vas a volver? ¿A qué hora vas a volver? No. ¿Vas al teatro? Escucháme, empieza el teatro a las nubes, a mi parte de la factura. Pido, pido, pido. Yo te digo eso cuando te vas con el nene. Vamos todavía. Cuando se va con el nene. Sí. Le digo, ¿a dónde vas? No vengas tarde con el nene. Claro. O sea, vos tenés más ganas de ver... La palamericana, el auto, la viste. ¿Para qué? ¿Es necesario? Te da miedo. Que se quede en casa. Si estamos en casa, estamos bárbaras. No, pero vos no tienes cosas que hacer. No, andás sola. De visita, tengo que ir de visita. Por eso no quiero visitar a qué. A la sola yo me voy con el nene. Ayer vos fuimos a visitar a los tíos, a Gabi y a Dem. Sí. Y mirá la hora que llegaste. 9 y 5. Mentira. 9 y 5. Pero no es nada. 9 y 5 de la noche. Es mentira. Es mentira lo que está diciendo. Es una mentirosa. No, no, no es mentira. No es mentira. O no, pa, es mentira. Es mentira o no. O va. O va. O va. Tirale un beso. Tirale un beso, papu. Tirale. Ah, muy bien. Decile, pa, decile que lo amaste. Decile, te amo con el corazón. Corazón, un montón. Ay. Ah, pa. Ay, lo bendito que... O sea, estaba presumiendo. No sabemos si le presume a Nicole. No sabemos. Bueno, a cualquiera de las tres chicas. O a las chicas. Seguramente. Ay, mirá. ¿Viste? ¿Viste? Ah, somos lindos que Nicole, decíle. ¿Y vos sos celosa del negro? No, no soy celosa. No. Que haga lo que quiera. Si alguna viene y se lo lleva, me hace un favor. Uuuh. No. Pero no, te juro que me lo devuelven, ¿eh? Me lo devuelven con paquete. A ver, un par de horas, un par de horas y chao. Porque es difícil. Yo porque lo amo y porque voy a hacer... Menos mal, imagínate si no lo ama. Bueno. No me ayudes tanto, nena, ¿eh? Porque es difícil, ¿en qué es difícil? ¿Por qué lo devolverían? Porque, a ver, ¿qué vas a hacer de comer hoy tal cosa? ¿Y otra vez? ¿Otra vez vamos a comer lo mismo? Por ejemplo. No es mentira, es verdad. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Es quejoso. Es un señor quejoso. ¿Qué hice? Cachate. Ahí se va, se va. Es un señor quejoso. Es quejoso. Soy junto, soy junto. A ver, a ver. Soy junto, no soy junto. O sea, te cansa cuando el menú se repite. Mentira, es toda mentira. Si me voy a comer lo que quieres. ¿Otra vez vamos a comer pollo? Me dice, le digo, ¿qué tiene? Ayer comiste en milanesa pollo. Pero yo le comé pollo y a lo de Luciano Castro. Soy bonito, trabajo de bonito. Quiero comer otra vez pollo. No, pero él no trabaja de bonito. Él trabaja, o sea, digo, pero no tan... No, 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 pero él porque como que no le gusta, digamos, repetir, digamos, el menú. No te hagas el... ¿Sabes cómo cocino yo? No, él hace algún asadito a la parrilla, sí, sí. Algún dice, todos los fines de semana come como una lima nueva y dice algún. Una vez a la semana, gordo. ¿Qué crees que un martes a la tarde está un asado? No, bueno, no dije eso. No, bueno, no dije eso tampoco. Yo no puedo creer. Merendamos un pedazo de churrasco, si querés. Y el menú, si no, por ejemplo, ayer que se comió, ayer a la noche. Después cuando nos sacamos a casa vamos a hablar. Por su al horno. Esta noche se come en casa. No, esta noche... Vienen seis amigos a mi casa. Claro. Ya la mitad los atiende. Ya la play no se cobra más. No, 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 voy a hacer el asado yo. Pero sí, en la ensalada. Ay, me olvidé, ay, ay, ay. Voy yo, hago la ensalada, la picadita, preparo las gaseosas, las cervezas que no estén frías. Y después de que le dan un aplauso para el asador y vos hiciste todo el resto. Y yo hice todo y nadie me dice nada. Pero no importa, mientras él esté entretenido, el domingo es el cumpleaños, así que vienen los chicos. Bueno, está bien, vienen tus amigos a festejar hoy a la noche. O sea, vos crees que no te moleste. Ay, sí, yo no creo que me molesten. Yo no la molesto. Que no moscardé, que no pesadez. No, sé. Yo no la puedo creer a qué estáis. No tiene mucho que ver, pero a mí todo me lleva a algún lugar. El otro día estuvo acá Laporte y Vivi, su mujer. Divino. No, pero yo quiero saber. Pero me te juro que dije, qué curioso. Pero qué curioso, dije. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Así que bueno, así estamos. ¿Están llegando los 40 ya? Ya pasamos de lo pasado. Yo no tengo 43. Vos tenés como 50. ¿Vos cuánto tenés? ¿Cuánto tenés la edad? 41. 41. 43 cumplo. Bien, están muy bien los dos. Estamos, estamos entero. ¿Les pegó mal el 40 a la 40? No, para nada, no, no, no. ¿Será por eso de la cuarentena? Claro. Pero bueno, así que vinimos a buscar un consejo, doctora. Y yo, la verdad que veo un poco complicado el panorama. Estamos complicados. Vamos aclarando el panorama. Mucho repos. Estamos más para separación de bienes que como para ir al teatro juntos. Yo ya le dije, ninguna separación de bienes. Paró 100 días para enamorarse. Yo le estoy diciendo, si querés, agarra una cosa, hazte la valijita, tomate el palo, agarrate uno que tenga mucho filo, déjame todo a mí, quedate acá, dejamos con el nene y vos te vas a Europa. Mirá qué ingrato que es. De viaje. De viaje. Mirá qué ingrato. Por uno que tenga plata, que se vaya, le pongo una cuantita. Y si querés, me pongo una cuantita, un no pesito a mí también y me dé. Y nos quedamos chuchos con el nene en casa. Y a él se cree, que yo voy a dejar a mi hijo. Bueno, eso. Todo muy lindo, pero hay denuncia para los dos. Ah, para el muy amigo de la pareja de Sabrina Rojas los denuncia. Atención, Sabrina. Tertible, terrible. ¿Cómo están llevando el temita del orden de la casa? Que es un temita que hemos charlado muchas veces. Ellos tenían una casa muy meticulosamente ordenada, muy divina. Cuando venían a la mía no era así, ya no existían portarretratos, no existía nada. Y yo le dije a Conti, cuando nazca Félix, tu casa va a estar con la mía. Y él me miró como diciendo, a mí no me va a pasar. Vos serás una permisiva, pero a mí no me va a pasar. Quiero saber en qué situación están en la casa de los Conti Capristo. Beso, Nome. Beso, Nome. O sea, ustedes escupieron al cielo. Es verdad. No, no, igualmente ella nos aconsejaba porque tiene dos hijos más grandes que él. Y ya van a ver, ya van a ver. Usted que gusta, tiene todo ordenadito. Efectivamente. O sea, vino Félix y la casa se dio vuelta. Vino Félix, ya está, no hay más portarretratos, no hay más nada, no existe más nada. No, está todo como hacia arriba, ¿no? Para que no se lastime, para que no toque. O sea, tenés tres teléfonos en tu haber roto, hijo. No me lo agarres más. ¿Con quién está hablando? Ahora habla por teléfono. ¿Con el abuelo? ¿Con el abuelo? ¿Llamás a la abu? ¿A quién? ¿A quién? A ver, a ver. ¿A quién llamás? ¿A la abu? ¿A quién? A la pañalera. ¿A quién? ¿A quién? Sí, Sabri tenía razón. Félix, ¿cómo hace mamá con el teléfono? ¿Se saca muchas fotos mamá con el teléfono? ¿O habla mucho mamá? ¿Cómo hace? Mostrame cómo hace mamá con el teléfono. ¡Ah! Así hace, claro. ¡Hola, abu! Bueno, lo cierto es que este bebé ha sido infinitamente deseado y llevó años. Sí, fue mucho tiempo. Sí, sí, la verdad que nos cambió la vida muchísimo. El amor tan grande que se siente de madre, padre, obviamente, a hijo, es un amor que no... Inexplicable, inigualable. Inexplicable, ¿no? Uno dice... E intransferible, tampoco podés transmitirlo de algún modo. No, no lo podés transmitir. O sea, uno lo quiere, digamos, decir, pero como que no se puede, ¿no? Sí, nos cambió la vida y, bueno, tenemos este regalo, digamos, de la verdad del cielo que es algo tan lindo que nos pasó. Más allá de toda esta pavada, digamos, de la pareja que nosotros vamos a salir, obviamente, ¿no? ¿Pero salir de dónde quieres salir? Vamos a salir adelante, vamos a seguir, vamos a estar bien en algún futuro. En algún futuro las quiero. ¿Pero que podés considerar que estás mal? Sí, no estamos muy bien como pareja. Pero bueno, vamos a salir adelante. ¡Cosas que se enteran, amigo! Dígan, díganlo, sí, se lo está bien. No, no, bueno, pero... Dale, 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 vamos, vamos, que yo tengo los míos. Pero, este, nada, vamos a salir adelante. O sea, pues, si pudieras modificar algo, ¿qué sería? ¿Este tema de la sensualidad, del reencuentro como pareja u otra cosa? Ya sé lo que te voy a contestar. ¿Qué, qué, a ver, qué? Que no sea el chapelota, que yo no sea el chapelota. Me está haciendo una pregunta, me dice, blanco o negro, no me dice que yo le dé un fundamento. ¿Qué lo dijiste? Me está diciendo, ¿qué querés reflotar? La sensualidad. Claro, el, no sé. Sí, la cachondez. Eso te gustaría, digamos, para que esté la charla, la intimidad. ¿En serio? ¿Qué hay que te agarro? Cuidado que está el nene, cuidado que está el nene. Claro. Cuidado que está el nene. Está el nene, no se puede. Vení, vení, acá, ahí está el nene. ¿Cómo así te hace? Le corros por toda la casa, ahí está el nene. Cuidado que está el nene, el nene. Bueno, me dice, vení, mami, vení, que te agarro y que te no sé qué. Digo, no, boludo, no me hables así, boludo. Está el nene, ¿no? Porque él se, él le percibe todo. Claro. Y le estoy dando amor a la mamá. Ay, qué lindo, te quiero. Es amor, papito de la besa. Bueno, está bien, ¿cómo te gustaría ser abordada? No sé, ¿cómo? ¿Querés que tiene pitas de rosa en el piso? No, porque mira, a partir de mi embarazo, todo cambió. Después que nació él, todo cambió. Por ejemplo, a mí las aceitunas no me gustaban y ahora me gustan. Antes me gustaba que él me diga, vení, mami, que te agarro. Sí, ahora no. Ahora no. Es algo más romántico. Algo más romántico. Flores no, porque sabe que no me gustan. Pero digo, no sé, qué sé yo, desde otro punto. De otro lado. ¿Te gustaría un fin de semana de los dos romántico? ¿Por qué no? Estaría bueno. ¿Y el nene? ¡Ay, ya! Claro. Bueno, papá, igual. Ahora que vamos a venir con nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo. No, podría ser. A ver, una sugerencia. Un fin de semana romántico. Acá cerquita algún hotel y llevan a alguien de confianza. Ustedes que cuide a Félix. Puede ser. Esa es una buena opción. Entonces durante el día están así, después una cenita. Bueno, vamos a tomarlo. Es bueno. Puede ser. No presto atención, pero no importa. Sí, 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 sí. Ya cuando dijeron dejar al nene con otro. No, no, no hay que dejar al nene. Van todos, van. Vamos con el tío, tío. Vamos a la hotel. Acá cerquita con papito y mamita. Yo voy a venir con la pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Y cuando llegan al lugar dicen, ¡Uy, mamita y papito van a buscar un tesoro! ¡Oh! Sí, re lindo. Y Félix se va a guiar con la tía Margarita, que es re buena. Y tiene algo re importante para contarle a Félix. Atra un iPad, le da una película y la tía se rasca la argolla. ¡No! 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 Mira qué divertido. Y mientras tanto, papá y mamá hacen regalos de cantito. Regalos de cantito. ¡No! ¡Es buenísimo! ¿Canita, te gustó a vos? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vamos! Está buena mi idea. Muy buena idea. Le conseguimos canja y todo. Bueno, dale, buenísimo. El regalo de la tía Vero. El regalo de la tía Vero. ¿Habéis transás? ¿Sabés qué? Aparte... Sí, yo trans. No sé. Sí. Claro que sí. Bueno. Con amor, acuérdate una idea. Te agarro contra el frío bar. Quiero que la haga de principito. La de principito. La de principito. La de principito. Antes no, antes no. Ahora a principito. Bueno, ahora cambié. Las aceitunas que se llevan. Sí, todos caminos a aceitunas te vas a hacer. ¿Por qué no? Caminos a aceitunas. ¿Qué querés, hijo? No. Puede ser. ¿Qué dice? ¿Agua? Ah, ¿qué querés, acun? ¿Acun? ¿Qué es acun? No, el teléfono quiere. Ah, teléfono. Tiene que llamar a la tía. Para organizar todo el programa que es hermoso que yo armé. Que es divino. Y si querés te lo presto a Copito. No, no, no. Vamos a con Copito. Vamos con Coco. Coco le dice. Con Coco, sí, está bien. Hay un perro también, pero que es medio pirado, ¿no? Jaime. Jaime, sí. ¿Dónde está Jaime? Jaime. ¿Dónde está Jaime? En casa. ¿Es bueno, Jaime? ¿Es bueno? ¿Puede ser amigo de Copito o no? Sí. Más o menos. Bien. Son amigos, sí. Vamos a ser amigos. Ahí está. Sí, Jaime está pirado, pero bueno, tiene 14 años. Sí. ¿Era tuyo, Jaime? Era de los dos. De los dos. Sí, sí. Nosotros hace tanto que tanto. Sí, 17. Claro, yo me olvido tanto tiempo. 17 quiere que le tiran las aceitunas en el piso. Ay, bueno. No te jodés. ¿Qué cargó de tu marido te quiere agarrar? Sí. ¿Qué cargó de tu marido te quiere agarrar? ¿Qué cargó de tu marido te quiere agarrar? ¿Qué cargó de tu marido te quiere agarrar? Vamos a abrir. Vamos, Connie todavía. Si tu marido te quiere agarrar después de 17 años y no agarre a otra, es un milagro. Sí. Para vos, Connie. Tengo todo el mundo en contra. Vamos, Connie. ¿Se está quejando de llena? Yo creo que no valora lo que tiene. ¡Uh! No, no, ahí sí lo valora. No valora. Me tenía que ir a casa. Se ocupa de tu hijo mucho, que eso es muy importante. Bueno, hombre, bueno. Y como adhiero, que es lo que estábamos hablando con Connie, que te quiera agarrar y de esa manera. ¿Qué más quiere? Que te quiera dar. Camarón. El mensaje es claro, Ero. El mensaje es muy claro. Sí, Zeta, ¿cómo lo ve usted? Adhiero al mensaje de cambiar. Hay que cambiar. Connie, te están pidiendo un cambio. Que adaptes a los tiempos que vienen, las aceitunas. No más a los pétalos. Adáptate. Ay, bien. A los pétalos. Muy bien. Nicole, ¿cómo lo ve, Nicole? Que también estuvo en pareja mucho tiempo. ¿Cómo ve esta situación? Sí. No, eh... No sé si estoy en posición de dar un consejo. Bueno, una... Sí, la experiencia. La experiencia. No, me parece que está bueno adecuarse a los cambios del otro. Es verdad que cuando tenemos un bebé te cambia mucho la libido, ¿no? La pones en otro lado. Pero también hay que pensar que también hay que correrla y acatar un poquito al marido. Tiene que ser una cosa 50 y 50. Si no, no hay opción. Bien. Y sí. Muy bien. Nico. Leo, la interconsulta. Les quiero preguntar porque lo estoy escuchando. No, no, no. ¿Viste? No, no, no le escape al mundo. Y yo les pregunto mucho. Sé que tienen carácter, pero que se quieren. En el fondo hay mucho amor. Si no, no se explica. 17 años juntos. ¿Se conocen en realidad? No se explica. Claro, sí. No se explica. Es que se quieren mucho. Perfecto. Pero yo les quiero que me cuenten una sola cosa. Cuidado. Después de todo lo que escuchamos, y no es para echar más leña al fuego, pero... No, claro. Quiero que Gustavo me diga de todo lo que no soporta de Jimena, qué es lo peor. Y al revés. Jimena, ¿qué es eso que no bancás de tu marido? ¿Que no soporto? Ay, ya sé lo que va a decir. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Que te hincho las bolas. Me hincho las pelotas. Todas las mujeres hinchamos las pelotas. Innecesariamente. ¿Con qué? ¿Con qué? Hoy, por ejemplo, había que venir al programa. Sí. Tomá. Ahí está. ¿Quiere ganar solito? Dale, apúrate. Que tengo que ir a pagar esto, tengo que ir hasta el banco, después tengo que ir para allá. Apúrate. ¿No querés más? Esperá. ¿Qué, qué, para qué está? Apúrate. Dale, dale, dale. Pará, calmada. Es como si fuera, como si fuera. Estoy muy nerviosa. Apúrate, apúrate. Porque, a ver, apúrate. Pará. Pará. Estás apurada. Apúrate. Igual esa frase no se la digas más, porque a las mujeres no nos gustan. ¿Te echa las pelotas innecesariamente? Sí, no la digas. Bueno. No es innecesario, él es muy relajado y no le importan los horarios. Yo soy como más controlado, o sea, me gusta llegar horario, me gusta. No, mamita, la copa no. ¿Qué quiere, mamita? La copa se puede romper y te puede romper. La copa se rompe y te puede desanimar, papi. Y Coco, andá a buscarlo a Coco. Ahí está. Está ahí abajo tuyo, ¿verdad? Debe preguntar, a ver, ¿y Coco? Ahí está, Coco. Decirle, Coco. Se refugia el niño. Sí, sí. El perro. El perro se refugia. Decirle, papá, decíle así a Vero. Ahí está. Decirle, Coco. A Vero, ¿cómo le vas a decir cuando llegaba? Coco. ¿Y Coco? Como Mirko. ¿A dónde? Ah, no, ese es otro Coco. Ah, ese es el Coco. Sí, ese es el Coco de tu Sam. Está duro. Ahí lo va a buscar. Ah, el otro Coco va a buscar. Sí, ahí otro, el Coco está petrificado. Ah, ese es el Coco, el Coco es malsamado. El Coco es malsamado. Cuenta la historia que aquí en Telefe había un perro que cuidaba todo el estudio. Un día ese perro... ¿Qué pasó? Ese perro, ¿sabes lo que hizo, Félix? No. Se encontró con Alejandro Romay. ¡Otro, otro, otro, otro! Que llevaba... Y ese perro llevaba una paloma en la cabeza. Y Romay decía... En mi canado, en mi canado. Y el perro quedó duro y frappé. Me muero. Y nunca más volvió a despertar. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Duro y frappé. Ahí está, papá. Dale un bar, dale un bar. Dale un bar. ¿A ver? Dale un bar al perro. ¡Aww! ¡Qué duro! Me gusta porque somos perros muy inclusivos. ¿Viste? El perro tiene moño rosa, Copito tiene una cuna rosa. ¿Qué dice? Sí, mi amor, lo veo. Quiere que corra el perro. Pesa 300 kilos. Pesa 300 kilos. ¿Vos querés que se mueva el perro? Mira, yo lo voy a hacer. Yo por los niños te digo. Ah, moverlo. Me debo a mí. Mira, ¿vos querés que se mueva? Me voy a ver. Mira. Inédito. Uy, cuidado. ¿Dónde está Jaime? ¿Cuál te gusta más? ¿Él te gusta más? ¿Te lo querés llevar a tu casa? ¿Te lo querés llevar a tu casa? Es tuyo, yo te lo regalo. ¡Guau! ¡Guau! Se la va a sultán. Mira la cara aquí, mira. No, no se puede. No, no, no. Te digo una cosa. Pará, yo te digo una cosa. El ideal para el comedor. El lunes, mi doveno, lo voy a buscar con una carta a tu casa, de un allanamiento. Con un recurso de amparo. Ahí está. Es mi cábala, ¿eh? Te lo doy. Pensalo, ¿eh? ¿Te lo llevas a su... ¿Cómo se llama? El perro. Sultán. Sultán no. Sultán no. Entregamos cualquier... No, no, sí, yo ya me compro. Si vos lo querés... Ah, qué bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vas a vender? ¡Qué un chamba! No puede ser tan dulces en él. Es una linda. Qué lindo que es un chamba. Voy a hacer la pregunta ingrata. ¿Pide hermanito, hermanito? No, todavía no pide. No, no pide nada. ¿Y si no? ¿Cómo lo hacemos? Claro, por eso. ¿Cómo lo hacemos? Hay que subrogar un vientre. Viene la cigüeña. No, subrugación de no, tal vez, viste, viene la cigüeña. La cigüeña lo tira de jardín. Todos tenés un pajarito. Claro, sí, justamente el pajarito. Pero hace mucho, de verdad. ¿Hace cuánto? Sí, 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 hace, hace. Anotame acá cuánto. Con el ritmo que veníamos antes del hombre, imagínate. Sí, ¿cuánto hace acá? No sé, la verdad que no sé, hace un par de semanas. Ah, bueno, semanas. Un par de semanas. Cuatro, cinco. Hace dos años y un día. No, dos años no. Lo que pasa es que veníamos con un ritmo... Claro. Con un ritmo... Agotador. Bueno, ¿por qué querés? Y ya está, bueno. Bueno, vamos a probar con el fin de semana romántico. Vamos a ver con el romántico este. Ese puede ser. Vos me dijiste que me conseguís el lugar. Yo te consigo el lugar. Y nosotros nos vamos ahí. Sí, sí, a full. Ahí está, a full. A full. Es, es, lo usa como un caballito. Sí, sí, pipiá, como un auto, pipiá. Ah, pipiá, bien, muy bien. Pipiá. Ah, muy bien. Tengo para hacer un desafío con ustedes mientras el perro, a ver si arranca. La idea es acercarlos. Entonces vamos a hacer, para que encuentre ella o él, con ticapristo, se llama el cuestionario. Acá, acá está. Tenemos ahí, para que se repartan. A ver, yo y él. Yo y ella. Y ella, para que yo no sé dónde... Él, yo. Deberán contestar al unísono. A ver. ¿Quién se levanta cuando llora el niño Félix por las noches? No, pero llora. No, pero es que no se levanta nadie. Bueno, pero, para, momento, momento. Yo. Bien. Perfecto. No, pero, ¿por qué? Porque el nene dice, ah, 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 y mamita viene y le pone la tetita. Y yo no tengo tetita, ¿qué quiere que le dé? Bueno, pero soy yo. Ella no nos dice si está bien o mal. El que invita gente a su casa y avisa sobre la hora. Hoy tiene, viene tal al comer. ¿Quién es? Ella, yo, él. Yo, yo, más yo. Ponele. ¿Vos decís? Sí, ponele. Es más de llevarte que gente a casa y no te avisa. No, porque yo no tengo problema. Ah, listo. Yo soy como... Yo soy como... Yo estoy feliz y que no te corra. Sí, con tal que... Ay, sí. Ya está. Perfecto. Bueno, esta está contestada, me parece. ¿Quién es el más fogoso o fogosa de la pareja? Conti, es una antorcha. Sí, la antorcha humana. Bueno, ponele. Perfecto. Bueno, papá. ¿Quién es más celoso de los dos? Él. Sos celoso, Conti. Sí, sos celoso. ¿Qué te da celo? Sos más celoso que yo. Yo soy como más despojada. Digo, bueno. Sos bárbara, vos sos bárbara. No, no soy bárbara. Sos bárbara, ella es... Es lo mío también, pero bueno. Sos bárbara, ella es deshazada. ¿Qué te da celo? De ella, no sé. No sé, pregúntale a ella. No, pero ¿cómo me vas a preguntar a mí si vos sos el teléfono del juego? ¿Cuáles son las escenas de celo? A ver, ¿qué te da una? Decirle. Él es más celoso que yo. Decirle una, dale, vamos. Pero por ejemplo... Vamos, pensá, pensá, barbara. Pero por ejemplo... Pensá, vamos, vamos. Por ejemplo, ¿qué? Este... No tiene nada. No, no sé ahora, pero digo, él es más celoso. No, no, viste cuando te pregunto... Pero te hace una escena, si te ve mucho con el teléfono, te pregunta con quién hablas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si el teléfono suena a las 2, 3 de la mañana, me dice, ¿quieres? Bueno, sí, yo también preguntaría eso. Sí, sí. 3 de la mañana, pim, pim, pim. Pero bueno, porque... ¿Qué te llama a las 3 de la mañana? No, no, no. La abuela Coca que está en geriátrica. Lo que pasa es que en ese momento... No encuentra en esta mura. Claro, ahí la realidad. Cuando se duerme él, a partir de ahí yo activo mi vida social. Con amigas, este... Esa de que ahora está flojita de papel. No, ¿por qué? Te matas sola. Pero si tenés el teléfono ahí, ¿sabés la clave? Podés mirar y podés... Mirá lo que hizo el chico con las cosas. ¿Tiene la misma clave los dos? No, no, él tiene la suya, pero yo la sé. La de él sería hincha pelota. Claro. Y la mía sería... ¿Cómo la pinta? Yo no tengo Teti. Acopadísima. Mamá tiene Teti. Bien. ¿Quién tiene peor carácter en la mañana? Bueno, no importa. Lo podemos verbalizar. Ella, él dice que vos... Yo tengo peor... Pero, Conti, ¿qué me estás diciendo? Me estás haciendo quedar mal. No, yo no tengo peor carácter. No, no, no. Te juro que no. Que yo... Yo no creo. ¿Qué sé yo? Yo me levanto. No, pará. Ella se levanta y te levantás cantando. Yo me levanto cantando así. La felicidad. Ahí está. Yo me levanto divina. Hago el mate. Lo espero con el desayuno. Le hago el desayuno al nene. Todo. Y él, bueno, se queda como una hora con el teléfono en la cama, que no sé qué hace. Yo no pregunto. Perfecto. Pero bueno, yo creo que tengo mejor humor yo. ¿A quién le duran más los enojos cuando se pelean? Los dos, me parece, ¿o no? Va. ¿Ella decís? ¿Vos qué decís, negra? No, porque él capaz que nos puteamos y después viene como si nada. ¿Y qué? No se va. Esa es bárbara. Esa es bárbara. No. ¿Pero explícate la doctora? Te digo, si van a un psicólogo o una psicóloga, se hace. Sí, es muy divertido. Es muy divertido hacer un reality. Bueno, ahora me llenó de cámaras la casa. ¿Cómo? Saca todo. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, me puso cámaras por todos lados. Me puso cámaras en el living, me puso cámaras. Extrañaba a mi hermano. Extrañaba a mi hermano. Es una hija de voz. Es verdad, es verdad. Le digo, parece que no, para ver, para ver si, no sé, por las dudas, cuando... Pará, pará, yo te voy a fijar a la vecina tarada. Me tiré por día, pará. Estuvieron los pies laburando 10 horas en mi casa. Yo no me pude tomar un mate sentada tranquila. Pero si los pies laburaban, como los pies están colados arriba de la escalera poniendo la camarita. Bueno, pero, pero. Pero, le digo, ¿qué? Porque nosotros cuando hacemos temporada de teatro, nos vamos de la casa tres meses. Entonces, la casa no queda a nadie. Entonces, yo quiero ver mi casa. Que vaya real, que vaya solita, que vaya alguien. Yo miro mi casa, cuando no estoy, la controlo por ahí. ¿Está mal? Bueno, explícaselo a la señorita, doctora. Bueno, está muy bien. Para terminar, ¿quién es la que se cuida o el que se cuida más con la comida? ¿Los dos? Ella. No, vos también te cuidás. ¿Yo me cuido con la comida? No, es verdad, no. Sí, ¿cómo es lo que me has dado vos? Y bueno, pero yo lo cuido. Pero te juro que lo cuido. Yo te creo. Te juro porque me dice, mirá la panza que tengo. Bueno, él entrena y quiere cuidarse, entonces le hago cosas sanas. Muy bien. O sea, esa es la idea. Que yo los voy a tener que volver a ver. ¿Vos decís? Sí, sí. ¿No lo das? No, no puede. Si van a hacer temporada o hay algún proyecto para el verano que... Ahora estamos de gira con una obra que se llama Felice los Cuatro. Sí. Estamos haciendo gira y bueno, ahora estamos con eso. Estamos con eso y con... Sí, pero eso va a prosperar. Bueno, pero esperemos que sí. Esperemos que sí. Y bueno, igual lo va a venir y hay que pulir un poco esta relación. Yo creo que sí. Y aparte tiene que hacer la tarea que es el encuentro. Tenemos que hacer la tarea, sí. Y bueno, también aparte estamos con nuestro emprendimiento nuevo. Ay, que quiero mostrar. Que son las marcas que... Una marca... Mirá las remeras divinas que están haciendo para los chicos. Para los chicos. Son un amor. A partir de este... Bueno, desde recién nacidos hasta el talle 12 estamos haciendo. Se llama Jakarta, ok? En nuestra marca. Así que es inspirada en él. Rockeras, así copadas. Me encanta. Y bueno, nada. Y estamos con eso también laburando mucho. Bueno, y contéstenle en el WhatsApp de grupo a los diseños de Conti. Pobrecito, que se les va. Sí, no importa, no importa. Me voy de grupo. Me voy a las tres. Muy bien. Un placer. Los adoro. Los adoro. Los adoro. Los adoro. Los adoro. ¡Qué aplauso para los dos! ¡Felices los cuatro! ¡Felices los cuatro!